Pero puedo seguir pintando y hablo y no les veo. Mi nombre es Michelle Moscoso, todos me conocen como Miki. Y bueno, soy apasionada de la pintura en cuerpo y eso es lo que realizo, aparte también estudio diseño gráfico. Bueno, en realidad se está volviendo una profesión esto y gracias a la pasión que tengo por lo mismo, igual. Es lo que me gusta hacer y de esto vivo. Es divertido, es relajante. Sí, es relajante, de verdad. También hace castigar. Yo empecé a pintar desde muy pequeña. Cuando mi abuela tuvo su taller de manualidades de aquí en la casa. Ella es artesana y siempre nos estuvo enseñando a hacer todas las cosas manuales. Y gracias a eso es que todos nosotros en la familia, mis hermanas, yo, mis tías, adquirimos esa habilidad en las manos de poder hacer muchas cosas y crear y hacer arte con eso. Hola. Después de un viaje a Estados Unidos, pude conocer más a fondo exactamente esto, que es lo del body painting. En realidad, muy pocas personas aquí lo hacen y muy pocas personas enseñan de la manera que se enseña allá. Con técnicas, formas de utilizar cada uno de los implementos, cada uno de los pinceles. Acá no hay nadie quien te pueda enseñar ni quien te pueda dar esa escuela. Entonces, capaz no lo hubiera desarrollado de esta forma. Siempre he estado dentro de una familia que ha tenido una mente súper abierta desde mi abuelita, en realidad. Y nada de esto lo vemos como algo raro. Más bien es una expresión totalmente del arte. El cuerpo en sí de la mujer es algo hermoso. Entonces, si es que se le da un plus a eso, se transforma completamente a otro lienzo. Entonces, una vez que venga un trabajo así, la gente transforma totalmente su pensamiento y lo ve de una forma distinta. Entonces, eso es lo que me gusta de hacer esto. De impresionar a la gente y que se dé cuenta de que no es de esa forma que piensan. Tal vez morbosa, muy liberal. Entonces, transformar la mente de las personas me gusta mucho. Hola, Michelle. Hola. Michelle es modelo, pero nunca ha hecho un body painting en su vida. Y la conocí en la metro, estudiamos las dos juntas. Y le dije, mira, hay esta oportunidad. Y me dijo, sí, claro, de una. Y bueno, no creo que es tan malo, ¿no es cierto? Es una experiencia muy divertida y muy relajante también para ella. Es una experiencia nueva para mí porque no he modelado, nunca me han hecho body paint, sino solo pasarela y fotografía. Pero es una experiencia bonita, la verdad, porque es un arte que se plasma en el cuerpo y es súper relajante. Yo estoy abierta a cualquier tipo de evento que necesiten, de cualquier temática. O sea, no solamente de fantasía, cosas bonitas, sino también cosas grotescas, de sangre, horror, porque para eso también estudié. Entonces, estoy abierta a todas las posibilidades y a todos los temas, desfiles de lo que sea. Cuando termina una obra, es muy gratificante ver cómo finalizó, ¿no? Y el hecho de que después de unas tres horas tenga que todo eso irse, es como que sí da un poco de tristeza, ¿no? Hasta para la modelo. Pero hay medios en los que se puede respaldar todo eso que uno hizo, ¿no? La fotografía ayuda muchísimo y creo que es una de las mejores formas de que quede todo eso grabado.